Fusión de genios. Secretos revelados de Warren Buffett y Ray Dalio. Warren Buffett es conocido por su habilidad para encontrar diamantes en el áspero mundo de las acciones. Su estrategia es simple. Invertir a largo plazo en empresas de calidad que puedan superar la inflación. Ray Dalio, por su parte, aboga por una cartera diversificada que pueda resistir las volatilidades del mercado. Su enfoque está en el equilibrio, no en el éxito de una sola inversión. Cuando combinamos estas dos filosofías, obtenemos una estrategia de inversión sólida y resistente a la prueba del tiempo. La estrategia de Buffett se basa en el análisis de los fundamentos de la empresa. Busca empresas con un historial sólido y un potencial de crecimiento. Dalio, en cambio, prefiere analizar el ciclo económico y adaptar su cartera en función de él. Busca equilibrar los riesgos y las recompensas. Esta combinación de estrategias permite a los inversores tener una visión más completa del mercado. La idea es no poner todos los huevos en una sola canasta. Warren aconseja comprar acciones de empresas que uno entiende y cree que serán prósperas en el futuro. Esto requiere un análisis detallado y una comprensión profunda de la empresa. Ray Dalio sugiere que los inversores deben diversificar sus inversiones para reducir la posibilidad de pérdidas grandes. Esto implica tener una variedad de activos en su cartera. Integrar estas estrategias proporciona una visión equilibrada de la inversión. No se trata sólo de identificar las mejores empresas, sino también de gestionar los riesgos. Buffett y Dalio no temen a las bajadas del mercado. Consideran estas situaciones como oportunidades para comprar acciones a precios bajos. Esta fusión de estrategias sugiere que hay que tener paciencia y resistir el impulso de vender en tiempos de crisis. La clave es tener un plan de inversión a largo plazo y mantenerse fiel a él, independientemente de las fluctuaciones del mercado. Los inversores deben ser conscientes de sus emociones y tomar decisiones basadas en hechos y análisis, no en miedos o codicia. La estrategia de Buffett y Dalio implica seguir aprendiendo y adaptándose a los cambios del mercado. Ambos enfatizan la importancia de aprender de los errores y verlos como oportunidades para mejorar. El objetivo es invertir de manera inteligente y sostenible, no buscar ganancias rápidas. 18. Con esta filosofía, los inversores pueden esperar un crecimiento constante de su cartera en el largo plazo. 19. Estos inversores son modelos a seguir debido a su enfoque disciplinado y estratégico. 20. Su filosofía de inversión puede ayudar a los inversores a navegar por los altibajos del mercado y a lograr sus objetivos financieros. 20. La inversión no es una carrera de velocidad, sino una maratón. 21. Los inversores deben tener una visión a largo plazo y estar dispuestos a esperar. 21. Esta fusión de estrategias anima a los inversores a ser pacientes, persistentes y disciplinados. 22. Los inversores deben centrarse en construir una cartera sólida que pueda resistir las tormentas financieras. 23. Es esencial tener una estrategia clara y seguir fielmente ese plano. 24. La inversión es un arte y una ciencia. 25. Requiere conocimientos técnicos y una comprensión del comportamiento humano. 26. La estrategia de Buffett y Dalio demuestra que la inversión inteligente no se trata de seguir la multitud, sino de tomar decisiones informadas. 27. Los inversores deben ser conscientes de las tendencias del mercado, pero no dejarse llevar por ellas. 28. La inversión debe considerarse como un compromiso a largo plazo, no como una forma de hacerse rico rápidamente. 29. Los inversores deben tener una mentalidad abierta y estar dispuestos a aprender y adaptarse. 29. La estrategia de inversión combinada de Buffett y Dalio puede ayudar a los inversores a lograr un rendimiento estable y a minimizar las pérdidas. 29. Ambos enfatizan la importancia de la educación financiera y de mantenerse informado. 30. Los inversores deben tomar decisiones basadas en hechos y análisis, no en emociones o suposiciones. 31. Esta fusión de estrategias fomenta un enfoque proactivo de la inversión. 31. El objetivo es construir riqueza a largo plazo, no hacerse rico de la noche a la mañana. 31. Buffett y Dalio demuestran que la inversión exitosa requiere tiempo, esfuerzo y paciencia. 32. Ambos son ejemplos de cómo la estrategia y la disciplina pueden conducir a un éxito financiero significativo. 33. La inversión es un viaje, no un destino. 34. Cada inversión es una oportunidad para aprender y crecer. 35. La estrategia combinada de Buffett y Dalio puede proporcionar un marco sólido para los inversores. 35. Los inversores deben ser conscientes de los riesgos y estar preparados para manejarlos. 36. Esta filosofía de inversión sería una combinación de la paciencia de Buffett y la visión a largo plazo con la perspectiva de la inflación de Dalio. 37. Los inversores que siguieran esta filosofía buscarían invertir en empresas que tengan una ventaja competitiva sostenible, 37. Que sean líderes en sus sectores y que sean gestionadas por equipos competentes. 38. También buscarían invertir en activos que puedan superar la inflación, como las acciones, los bienes inmuebles y las materias primas. 39. Al final del día, la clave del éxito en la inversión es la disciplina, la paciencia y la perseverancia. 40. Ventajas de esta filosofía de inversión, posibilidad de obtener buenos resultados a largo plazo, reducción del riesgo de pérdidas, mayor tranquilidad mental. 41. Desventajas de esta filosofía de inversión, requiere una buena selección de empresas, puede ser difícil superar la inflación en periodos de alta inflación. 42. El enfoque combinado de Buffett y Dalio puede ser un poderoso aliado en tu viaje de inversión, ayudándote a navegar en cualquier clima económico. 43. Sé paciente y disciplinado. Los mercados financieros son volátiles y los precios de las acciones pueden subir y bajar de forma impredecible. 44. Por eso, es importante ser paciente y disciplinado en tus inversiones. 45. No te dejes llevar por las emociones y no vendas tus acciones cuando el mercado esté en baja. 45. Evita las deudas. Tanto Buffett como Dalio son partidarios de evitar las deudas. 45. Las deudas pueden ser una carga financiera y pueden dificultarte alcanzar tus objetivos financieros. 46. Sé humilde y aprende de tus errores. Nadie es perfecto y todos cometemos errores. 47. Cuando cometas un error, acéptalo y aprende de él. Esto te ayudará a mejorar como inversor. 47. Cuida tu salud. La salud es fundamental para el éxito financiero. Si no estás sano, no podrás trabajar duro y alcanzar tus objetivos. 48. Sé generoso. Estos inversores son filántropos comprometidos. Creen que es importante devolver a la sociedad parte de lo que han ganado. 49. Estos son los secretos de Warren Buffett y Ray Dalio para alcanzar el éxito financiero. 49. Si sigues estos consejos, estarás en el camino correcto para construir una fortuna. 49. El presente contenido no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de compra de activos, y solamente se emite con fines formativos y educativos. 49. La inversión en activos financieros conlleva riesgos y en ningún caso este canal se hace responsable de las operaciones que realicen las personas que visualicen este vídeo. 50. Es importante que los espectadores sean conscientes de que el contenido es meramente informativo y que puede contener opiniones personales. 51. Estas opiniones no deben tomarse como recomendaciones de compra de activos. 52. Estos son los que han ganado en la vida. 54. Estos son los que han ganado en la vida. 55. Estos son los que han ganado en la vida. 55. Estos son los que han ganado en la vida. ¡Gracias!